...cuando el Rolfi le da al Chucho y el Chucho hace lamer el palo del arquero, pero se iba a dar al revés, la Junte conquista una pelota muy complicada, el taco del Chucho Benítez no es muy bueno, y el zapatazo de Montenegro que se cuela para poner el 1 a 0, que es bien la Junte, excelente el Chucho y muy bien en la definición de la Junte.